Si iniciamos esta noche, los infamosos del barrio ya nos acompañan Esta noche, todas las estrellas Vamos a iniciar esta noche, bienvenidos, buenas noches Que ninguna parejita se quede sin bailar esta noche Queremos que la banda, pues ahora si se ponga a bailar, se ponga a gozar Porque ahora si venimos a ponerles el sabor como se merece Venimos a ponerles el sabor como me gusta la banda Esta noche, Estrellas del Éxito, iniciamos de esta manera Iniciamos El caballo, la cámara chambera Ay mamá tienda Y dice Vamos a iniciar esta noche Esta noche, Nueva Ayer, Nueva Ayer Iniciamos Todas las estrellas del Éxito Iniciamos esta noche Suena el coro perrón y las estrellas Así suena el coro perrón Ahora El A El A Todas las estrellas Todas las estrellas Ahora que se escucha el coro Estrellas, estrellas Estrellas, estrellas Estrellas, estrellas Estrellas, estrellas Allá va, allá va la morena que se va Allá va, allá va la morena que se va Y si no nacimos un saludo perro para los niños loco Un saludo perro con Diego Márquez Pago que se ríe, se pinche un chivo en la muerte Lobo gallo 11 aniversarios Y yo me fui tras ella Esta noche Aniversario Y dice que no volverá Y dice que se va, se va Para no volver jamás Pedimos que se tranquilice ¿Qué pasó? Dice que no volverá Y dice que se va, se va Eso va para Los pandilleros Igualmente también Va para organizaciones Queremos que se calve Y bueno pues esta noche Bueno pues dicen que podemos seguir Así es que por favorcito Llévesela tranquilo, la verdad Somos paisanos, no queremos que Pues esto salga de control Hay muchas chicas que vinieron a bailar Hay mucha preciosidad de chicas Y ustedes se están madreando Así es que no queremos que nadie salga Si muere y iniciamos Si dice que se va Sigue la música Si dice que no vuelve Sigue el sabor Si dice que se va, se va Ya llegó la morena Que se va Esa noche vida sonidera Y la potencia Y la potencia Y el zapa la muñequita pelea Hoy como se menea ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Guarito Nami, un saludo La nueva era, la nueva ser, esa noche ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 manera muchas gracias a los alumnos especiales con alguien más que muchos alumnos esta noche